Finalmente no habrá elecciones anticipadas. En Suecia el gobierno de socialdemócratas y verdes ha llegado a un pacto con la alianza, coalición de cuatro pequeños partidos de centro-derecha. Conseguirá así aprobar el presupuesto del año que viene, cuyo rechazo en el parlamento originó la crisis y limitar el poder de los emergentes ultraderechistas demócratas de Suecia.